¡Suscríbete al canal! Nunca había visto nada como esto, señor presidente. Yo tampoco. ¿Empezamos, señor presidente? Señor presidente, Sophie está lista para cortarle el cabello. Dile que a menos que esté planeando mi asesinato no es un buen momento ahora. Esperemos hasta que aterricemos. Siempre logramos encontrar un buen momento antes de la sesión fotográfica. Sí, se lo diré, señor. Además, me gusta un poco largo. Hablo de mis días de cuello azul. Señorita Green, dígale a los pilotos que nos lleven sobre la tormenta. Hablaré con ellos. ¿Se encuentra bien? Me duele la cabeza. Tengo una píldora, señor. Buena idea. Green, ¿qué ocurre? ¿Los pilotos están nivelando el avión? Volvamos a nuestros puestos y ajustemos los cinturones. Gracias. Estamos volando sobre el Triángulo de las Bermudas. ¡Tenemos que evacuar ahora, señor presidente! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Vamos! ¡Sáquenlo rápido! ¡Sujétense fuerte! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Por este lado! ¡Sujétense fuerte! ¡Síntese, señor presidente! ¡Asegúrese bien! Señor presidente, la cápsula está equipada con controles atmosféricos y de presurización, además de recicladores de oxígeno, así que tiene mucho aire para respirar. La profundidad máxima para maniobra es de 6,100 metros. Tendrá comida y agua para más de siete días. Y un transmisor de comunicaciones satelitales que solo nosotros captamos. Y también esta arma con 100 cartuchos de munición. ¡Hemos enviado un mensaje a la Casa Blanca, señor! ¡El vicepresidente Mackenzie fue notificado! ¡Muy bien! ¡Ustedes también traten de salvarse! ¡Ciérrenla! ¡La cápsula! ¡Adiós, señor! ¡Ahora hace que yo nos bendiga! ¡Ciérrenla! ¡Ahora hace que yo nos bendiga! ¡Ahora hace que yo nos bendiga! ¡Reabasteceremos y averiguaremos qué está pasando! ¡Sí, señor! ¡Espero que no tarden mucho! ¡Buenos días, Sargento Oliver! ¡Soldados! ¡Me alegra verle de nuevo, señor! Tenemos una situación. ¿Usted y su segundo me acompañarían al puente? ¡Claro, señor! ¡Sigan! ¡Averiguaré qué sucede! ¡Averiguaré! 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 Sí, señor, estamos en el proceso de localización de la señal mientras hablamos. Capitán Oliver y su equipo reportándose, almirante. ¡Descansen! ¡Director Lery! El jefe Oliver está presente como usted lo solicitó. ¡Buenos días, jefe Oliver! ¡Buen día, director! Sé que ha tenido una larga jornada y que usted y sus hombres sin duda necesitan un descanso. Pero, tenemos una situación de extrema urgencia y necesitamos su ayuda. Sí, lo que necesite, señor. El presidente de los Estados Unidos evacuó el Air Force 1 en la cápsula de escape a las 05.17 horas de esta mañana. Usted y su equipo coordinarán con el almirante Hanson y el capitán de Corbeta Vincent para rescatar al presidente. Voy a llamar a Holborn personalmente y él les informará sus nuevas órdenes. Sí, señor. Traiga al presidente con vida, hijo. Sí, señor. Me place trabajar con ustedes, almirante. Jefe Oliver, se le ha pedido ejecutar esta operación por parte del Estado Mayor Conjunto, no por mí. Así que no tome esto como si fuera mi operación. Yo sé que usted es un hombre que toma riesgos. Y la toma de riesgos con frecuencia termina con la pérdida innecesaria de vidas, como usted y yo sabemos. No habrá riesgo asumido en esta misión sin mis órdenes. Hablamos del presidente de los Estados Unidos. Va a seguir mis órdenes al pie de la letra. Si no lo hace, dará lugar a una corte marcial de inmediato. ¿Queda claro, jefe Oliver? Sí, almirante. Sí. Capitán Phillips, haga que el Dr. Simmer y el Teniente Plumer nos encuentren en cubierta. Sí, almirante. Jefe Oliver, armé su equipo y reúnase con nosotros en el puente. Sí, almirante Hanson. Pueden irse. ¿Su equipo está listo para salir? Sí, almirante. Muy bien. Oye, Rivas. ¿Qué? ¿Qué ocurre? No lo sé. Aún está resentida con usted, ¿verdad? Sí, bueno, el sentimiento es mutuo. Me alegra estar aquí. Estará bien. Solo es el presidente. Todas las unidades al cuartel general. Esto no es un simulacro al cuartel general. Puente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos bajo ataque. ¡Prepárense todos! ¡Prepárense todos! Bien. ¡Prepárense todos! ¡Prepárense todos! ¡Prepárense! ¡Prepárense todos! Nunca había visto algo así. ¡Guau! ¡Cuidado, doctor! ¿Qué demonios es eso? Es Pachyptila riptia, pero en una presentación muy extravagante. El nombre no científico, por favor. Gusano tubular. Pero parecen poseer algún tipo de bioelectrogénesis, lo que es contrario a cualquier especie en su respectivo filum. Parece que nos están examinando en este momento. ¿Qué hacemos ahora? Parecen hostiles. No sé, son gusanos. Pero parecen enojados. ¡Equipos cargados y listos! ¿Jefe, lo ve? Afirmativo. Bloquear y cargar, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! No se ve bien. Bonito y fácil. Bonito y fácil. ¿Estás listo? La próxima cosa que se mueva, voy a enviarla al infierno. ¡Cuidado! ¡Retrocedan! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Todos ataquen! ¡Todos ataquen! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Zona libre de fuego! ¡Pensamiento autorizado! ¡Repito! ¡Pensamiento autorizado! Nada de la artillería está teniendo efecto al mirarte. ¿Sugerencias? ¡Simmer! ¡Oh! ¡Necesitamos apoyo aéreo! ¡Traigan apoyo aéreo! ¡Cúbranos! 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 ¿Qué son estas cosas? ¡No lo sé, Rivas! ¡Flecher! ¡Deben mantener esa cosa ocupada mientras me ubico en posición! ¡Entendido! ¡Ahora! ¡El que está herido a las doce! ¡Copiado! ¡Concentrar el fuego en el herido a las doce! ¡Llevar a 8-4! ¡Cómete esto! ¡Cómete esto! Capitán Phillips, inicia el control de daños. Los sistemas de armas son nuestra principal prioridad. Quiero mantener algunos aviones allá arriba. ¡Lleven los tanques aéreos a reabastecer y avísenle al resto! ¡Doctor Simmer! ¡Quiero una evaluación completa de lo que son esas cosas! ¡Atención en cubierta! ¡Descansen! Jefe Oliver tiene un trabajo que hacer. ¿Oficial en jefe Vincent? Establecimos una ubicación aproximada de la cápsula del presidente. A 7000 metros de profundidad. Está más allá de la tolerancia máxima para respirar. La estructura del casco parece estar intacta. Pero el reciclador de oxígeno está comprometido. Estimamos que puede tener como máximo cuatro horas más de oxígeno. Tomará tres horas de ascender con seguridad a la profundidad en la campana de buceo. A su llegada, implementarán los ventiladores líquidos de fluorocarbono. No tienen mucho tiempo. Así que si no han empezado aún la tarea, es hora de hacerlo. Podemos controlarlo. Almirante Hanson. ¿Sí, Teniente Plummer? Tal vez deberíamos utilizar el prototipo Prometheus. Perdónenme, es la Teniente Plummer de la Oficina de Investigación Naval. Ella es una experta en oceanografía física y en ingeniería electrónica marina. También será su asesora en la misión. Cuéntenos un poco más sobre el Prometheus, Teniente. Es un prototipo de sumergible piloteado para aguas profundas que estaba planeado ser evaluado este mes. Con él se podría llegar más rápido a esa profundidad. Dadas las circunstancias, hay que considerarlo. Pero no está equipado con ningún tipo de armamento. Oficial Vincent, ¿cuándo está prevista la llegada de su brigada submarina de asalto? Dentro de una hora y otros 30 minutos para preparar y desplegar, almirante. De acuerdo, hagámoslo. Teniente Plummer, dígale a la tripulación del Prometheus que diagnostique de inmediato. Sí, almirante. Jefe Oliver, cuando los S.A.B. lleguen para proporcionar escolta, usted iniciará. Con todo respeto, almirante, no hay tiempo para eso. No sabemos cuándo atacarán esas cosas de nuevo. Ya lo había notado. Aprecio su preocupación, pero sin una escolta de seguridad, pone en peligro la misión y, aún más importante, la vida del presidente. Esperaremos. Estaremos alerta esperando sus órdenes, almirante Hanson. Muy bien, retírense. Oficial en jefe Vincent, Dr. Zimmer, vengan conmigo. Quiero saber qué diablos fue lo que los atacó. Bien, preparados. Hay trabajo por hacer. Vengan conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy el Teniente Comandante Jude Barclay. Yo pilotaré el Prometheus. Carguen su equipo y aborden ahora. Gracias, señor. Bien, ya oyeron. Tomen su equipo y carguen. ¿Nos están atacando de nuevo? Necesito equipos de artillería coordinados. Elijan un organismo y concentren su fuego solo en ese. Y que haga lo mismo el apoyo aéreo. Helicópteros de vuelo, fijar ala. Elijan uno. Mátenlo y sigan con el próximo. Entendido. Bien preparados. Todos se escuchen. Estoy harto de estar aquí abajo. Tomaré el submarino. No podremos defendernos ahí abajo. Vincent no traerá a su equipo a bordo. Con esas cosas atacándonos, perderemos más tiempo. ¿Quién me sigue? Lo apreciaría. Si no, perfecto. Pero que quede claro. La admirante Hanson tal vez me envía un consejo de guerra por no seguir órdenes. Eso significa que enjuiciará a todo el que me siga. Al diablo con eso. Estoy contigo. Listo para la fiesta. No sé qué siento al respecto. Estoy dentro. Hagámoslo. ¿Qué estamos esperando? ¡Julia! ¡Julia! Sargento Oliver. ¿Sí, teniente? ¿Estás seguro de que esto es lo correcto? Escuche, nuestro trabajo es salvar vidas, independientemente de las consecuencias o lo que sea protocolo. Ahora es el presidente de los Estados Unidos el que está en el fondo del océano. Hablamos de salvar su vida. Sufriré las consecuencias. Prometheus, preparado para el lanzamiento. Rivas, prepare las coordenadas. Entendido. ¿Elfman, hay sonar? Sí, señor. ¿Listo, Capitán Williams? Todo listo, jefe. Bien, chicos, vamos a hacer esto. No tiene que hacerlo. Atención, equipo. Hay muchas corrientes bajo el agua, así como otras variables que pueden afectar los sistemas de esta nave. Me necesitarán. No sabemos lo que podríamos encontrar ahí abajo, ¿cierto? Bienvenido a bordo, teniente. ¿Capitán de Corbeta? A la espera de órdenes. ¿Vio eso? Sí, almiranto. Parecen estar comunicándose. Cuando alguno es herido, se retira a la parte trasera. Y los demás siguen el ataque. Muy sofisticado. Oficial en jefe Vincent, ¿cuál es el informe de situación para el abordaje? Confiamos, tirantes. Están llegando ahora. Necesitamos más apoyo de artillería. ¡Ahora! Repito, a favor, apoyo de artillería. ¡Cobranse! ¿Aún necesita órdenes? ¡Vámonos! ¡Almirante! ¡Almirante! Perdimos a Super Stallion. ¿Con los sumergibles? Maldito. Sí, señora. Señor, el Prometheus fue lanzado. Aquí, lanzamiento del Prometheus. ¡Adelante! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo lanzaron? El Teniente Comandante Berkeley lo ordenó, señor. Puente, puente. El Prometheus ha sido lanzado. ¿Almirante Hanson? El oficial dice que el Prometheus ha sido puesto en marcha. ¡Súbalos! ¡Sí, almirante! Prometheus, aquí el USS Nemesis. Repito, este es el USS Nemesis. Por favor, responda. ¿Cómo respondo? No responda. Tengo que decir algo. ¡Que no responda! DCRB2, por favor, responda. Repito, Prometheus. Por favor, responda. Me van a matar. Jefe Oliver, usted responderá y acatará inmediatamente la orden de restitución del Prometheus. Vaya, ¿en serio? Oigan, sabemos lo que estamos haciendo. Claro que sí. No voté por él, pero qué demonios. Vamos a rescatarlo. ¡Salvemos al presidente! Doctor Zimmer, necesito que suba a esa cubierta y logro obtener algún tipo de análisis de esa cosa. Sí, entendido. Usted y el almirante no tienen una buena relación de trabajo, ¿verdad? No, no la tenemos. ¿Qué pasó entre ustedes dos? Porque ya que estoy en medio, me gustaría saber en lo que me estoy involucrando. ¿Qué pasó entre ellos? De acuerdo. Hace tres años ella estaba a bordo del USS Harry Truman. Íbamos a rescatar a uno de sus Tomcats caído en Afganistán. La inteligencia era... La inteligencia era... Bastante inestable. Estábamos en las últimas coordenadas que nos habían dado, pero Hanson se retiró de la misión. Entonces, di instrucciones a mi equipo para seguir adelante. Perdimos el contacto por radio. El aterrizaje había sido una trampa. Tuvimos muchas fajas. Una fue mi mejor amigo. Y ahí estaba el Tomcat. A no más de dos clics de distancia. Si Hanson hubiera seguido, entonces... El piloto, mi equipo y mi mejor amigo... Estarían vivos. Lo siento. ¿Sí? La pérdida de vidas es lamentable. Pero sí, tal vez... ¿Pero qué? Ella abortó la misión. Usted siguió adelante. Si hubiera seguido las órdenes, su amigo y su equipo... Estarían vivos. Usted no lo entiende. Nosotros sí. Señor. Tenemos algo a Stribor y parece que es grande. Viene rápido. Lo estoy marcando a 30 nudos. Bien, a toda potencia. Potencia máxima. Perdimos a Berkley. Trip, venga aquí. Rivas, ayúdenos. Vamos. Lo estamos perdiendo, señor. Manténgalo así. Manténgalo así. No podemos controlarlo. Todos los compartimentos asegurados. ¡Fuego en los puentes! ¡Fuego en el puente! ¡Demonios! ¡Usen extinguidores! ¡Ahora! ¡Fuego bajo control! ¡Corten la energía! ¡Córtenla! ¡Muñete! ¡Corten la energía! ¡Sí, eso es lo que lo atrae! ¡Sí, estoy segura! ¡Córtela! ¡Lockeado! Nuestro sistema está caído. Bajo con terreno. Es su decisión. Muy bien, señor. Parece que se está moviendo. No, esperen. Lo haremos de nuevo. Así los atraigamos más. Hay menos de tres horas para hallar la cápsula. La corriente del Golfo corre por aquí. Si el señor Elfman me lo permite, puedo hacer que naveguemos con ella. Veamos. Nos alinearemos, encendiendo y apagando la energía. La corriente hará el resto. Ahí viene de nuevo. Oiga, tranquilo. Ribas, ingrese el código encriptado de la cápsula. Sí, señora. Muy bien. Restringí la zona de ubicación y programé el submarino para que nos lleve allí. La corriente del Golfo nos hará llegar. El margen de error es menor al uno por ciento. ¿Cómo logró eso, teniente? Es una simple cuestión de modulación de las frecuencias. Para compensar los cambios en el océano como descender. Temperatura, salinidad, media docena más de otras variables. Pero por ahora, les sugiero que se sujeten fuerte de algo. Porque estamos a punto de entrar. Esto se pondrá feo. ¡Esto es fascinante! ¡Esto es fascinante! La gripe, la gifia o gusano tubícola común. Sin embargo, unas mutaciones como esas, y en esa cantidad, son muy poco probables. Abarcan 30 metros sobre la superficie del agua. Y hablamos solo de los tentáculos. Parece que tienen un sistema nervioso central de otra... ¡Criatura marina! Y si este es el caso, los tentáculos podrían llegar a tener hasta 7000 metros. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí Dios mío, Dios mío! Gracias. Doctor Zimmer, ¿está en la cubierta todavía? En realidad, no. Pero me las arreglé para conseguir un trozo más manejable de la muestra. Estaré en mi laboratorio. Mire esto. ¿Me está diciendo que estos son apéndices que estaban unidos a algo más grande? ¿Cómo logró concluir eso con este? Neurología elemental. ¿Ve dónde insertamos los catéteres en la muestra? Ahora, estas vías son como un intrincado sistema nervioso. Esta red profunda de cableado innovador es congruente con los nervios periféricos de organismos vivos tal como los conocemos aquí. Ahora, el impulso eléctrico que acabo de demostrar debe originarse desde un centro de mando central o un sistema nervioso central, si se quiere. Este organismo, en sí mismo, no es capaz de producir la descarga eléctrica de la que fuimos testigos cuando fuimos atacados. ¿Qué quiso decir con aquí en la Tierra? Es claro que este es un organismo no terrestre. Mírelo. Pero antes lo llamó un reptía. Paquiptila riftia. Sí, así lo llamó, un gusano tubular. Sí, hasta que lo diseccioné. Sí, mostró algo de ADN de Paquiptila riftia. Pero este es mucho más complejo. Lo que quiero decir es que está integrado a un organismo biomecánico de otro lugar diferente a nuestro mundo. Me refiero a que los componentes que conforman estas vías no son de este planeta. ¿Y cree que estos se unen a algo más grande debajo de la superficie? Le aseguro que mi hipótesis no es una simple conjetura, almirante. Capitán Phillips. Sí, señora. Quiero activar el detector de superficie profunda en busca de vida orgánica masiva. Bien, almirante. Buen trabajo, Dr. Simmer. Señor, el agua. Es poco profunda. Estoy leyendo profundidades de 14 metros. ¿Qué? 14 metros. Eso no puede ser. ¿Funciona el diagnóstico en sus equipos? Sí, señora. Todo está intacto. Señor, los satélites están leyendo que estamos a 14 metros en el mismo plano de la cápsula. Algo se averió durante el ataque. Podríamos estar en una caverna bajo el agua, lo que explica que el sistema nos está leyendo 14 metros. Es un falso fondo. Tiene razón. Enciéndanlos. Enciéndanlos. ¡Enciéndan balastos! ¡Vaya! 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 Los instrumentos están leyendo que hay oxígeno. Y la presión lee... 103 atmósferas. Es imposible. Estamos a más de 7000 metros bajo el nivel del mar. Compruébelo usted misma. Eso no tendría ningún sentido. A menos de que esté siendo controlado. USS Némesis. Aquí el Prometheus. DSRV-2. Adelante. Aquí la Némesis. Le copiamos Prometheus. Jefe Oliver, ¿cuál es su ubicación? Estamos en lo que parece ser una caverna submarina, almirante. Nuestra profundidad es desconocida, pero la señal de la cápsula está en nuestro perímetro, a dos clics de nuestra ubicación actual. Muy bien. ¿La Teniente Plumer está con usted? Sí, sí, señora. Jefe Oliver. Tiene una misión que ejecuta. Así que hágalo. Y manténgame al tanto. ¿Entendido? Sí, almirante. Némesis fuera. Eso fue raro. Podría jurar que el almirante iba a comérselo vivo. Ella tiene mucho que hacer allá arriba. Tenemos menos de una hora para ayer la cápsula antes de que el oxígeno se agote. Y el presidente muera. Si no está muerto ya. Almirante. ¿Se siente bien? ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡No! ¡No procedan! ¡No! ¡No! ¡Perdimos a Vincent! ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡De prisa! ¡Vamos! Lo tengo. Está a dos kilómetros justo al frente. ¿Oyeron eso? Sí. El fan, revise qué pasa afuera. Bien. Copiado. ¿Qué diablos es eso? No lo sé. Dios mío. Miren las paredes y el techo. Es mecánico. Es biomecánica. Porque se funde con tejido vivo. Definitivamente es algo construido, pero no por el hombre. No es terrestre. Ella tiene razón. Algo está controlando la presión atmosférica. Oh, Dios mío. Parece un cementerio de aviones. Supongo que no somos los primeros aquí. ¿Crees que hay alguien vivo aquí abajo? Esperemos que así sea. Oigan, creo que esa es la cápsula del presidente. Es posible. Podría ser un poco de bioiluminiscencia. Podría ser un poco de bioiluminiscencia. Podría ser una avanzada extraterrestre. Justo por donde tenemos que ir. Bien. Hallemos un buen lugar donde ubicarnos. Esto es absolutamente increíble. Este es el primer contacto real con vida no terrestre. Por lo que sabemos. Siento no tener más tiempo para explorarlo. Hay trabajo que hacer. Lo sé. Tenemos 45 minutos. Rivas, ¿hay cambios en la señal? No, jefe. Sigue igual. ¡Hanson! Configure mando temporal en el cuartel general. Y asegúrese de que la instrumentación esté encendida y funcionando. ¿Sí? ¡Sí! Sí, director Ledy. Lo siento, estábamos en el puente. El jefe Oliver y su equipo están en el Prometheus. Nos informaron que tenían una superficie en una caverna submarina. Sí. Localizaron la cápsula de escape del presidente. Salieron a buscarlo a pie. Almirante, tenemos que entrar. ¿Ha sabido algo de ellos? No, señor. Esto es un depósito de chatarra. El Triángulo de las Bermudas no es ninguna broma. Listo. El águila ha aterrizado. Muy bien, pónganse su equipo. No sabemos qué organismos hay en este entorno. Comandante Berkley, usted permanecerá en el submarino. Estaré bien, jefe. Haga lo que tenga que hacer. De acuerdo. Regresaremos. Espero. Regresaremos. Esto explica el misterio del Triángulo de las Bermudas. Estos buques, este avión, fueron atraídos aquí para alimentar esta ciudad. Y ese barco, ese barco, no lo puedo creer. Es el USS Cíclopes. Tiene que ser. ¿Qué es el USS Cíclopes? Era un barco de carga. Transportaba carbón. Desapareció sin dejar rastro con toda la tripulación de 306 hombres. El 4 de marzo de 1918, en el Triángulo de las Bermudas. ¿Segura de eso? Positivo. Estudié viejas fotografías de él. Muchas veces. Creo que esto ha estado ocurriendo por mucho tiempo. Tengo señal del presidente. Estamos triangulando en este momento. Bien, escuchen. Tenemos que separarnos. Quedan 29 minutos antes de que el oxígeno se nos agote. Mantengan contacto permanente por radio y cuídense. No sabemos qué clase de vida hay aquí abajo. Ondo. Elfman. Blanco izquierdo. Justo detrás suyo. No sabemos qué clase de vida hay aquí abajo. No. Nos vemos. Vamos. Vamos. Dino, ¡qué pasó! ¡Dónde es confirmed! Vamos. ¡Aquí de dónde acabo! ¡Aquí de dónde acabo! ¡Quítate! ¡De aquí! ¡La Juna ¡A la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Gayos! ¡Muy bien! ¡Sigamos moviéndonos! ¡Maldición! Capitán Phillips, necesito que averigüe dónde está esa arma nuclear clase Ohio. Sí, almirante. USS Main. Aquí USS Nemesis. ¿Cuál es su ubicación? Aquí el USS Main. Estamos a 195 kilómetros. Tiempo aproximado de arriba 80 minutos. ¡Maldición! ¡Maldición! Bueno, seguro que es una bioluminiscencia. Jefe, tiene que ver esto. Sí, Ondo. Lo vemos. Vamos. Tenemos interferencia. ¡Auxilio! ¡Rivas! ¿Me copias Rivas? Jefe, aquí está su dispositivo de seguimiento, pero ella no. ¡Hay otro verde, un gusano! ¿Dónde está Rivas? ¿A qué rayos le disparó? Era... Era una de esas criaturas que vimos en la superficie, señor. Desgraciado. Les dije a todos que se cuidaran. Ahora solo quedan 14 minutos. Hay que separarnos para cubrir toda el área. ¡Sigan la formación! ¡No me hagan repetirlo! ¡Chefe, lo tengo, lo tengo! ¡Encontré la cápsula del presidente a 30 pies de su posición! ¡Buen trabajo, Pritch! ¡Chicos! ¡Lo que haya que hacer, háganlo rápido! ¡Estamos trabajando en eso! ¡Tiene pulso! ¡El presidente está vivo! ¡Necesito oxígeno de reserva! ¡Póngale la máscara inmediatamente! No sé qué es eso. ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Tienen que hacerlo rápido! ¡Casi lo tenemos! ¡Hola, señor presidente! ¡Tenemos que movernos ahora! ¡Bien, Pritch! ¡Dispara! ¡Vamos por aquí! ¡Nuestro sede! ¡Atrás! ¡Mondo! ¡Mondo! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Está despejado? ¡La ciudad se iluminó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estoy? Señor presidente, está 7000 metros bajo la superficie del océano. ¡Soy el jefe suboficial de viaje, Oliver, de la Marina de los Estados Unidos! ¡Gracias a Dios! ¡Salgamos de aquí! ¿Cree que puede caminar? ¡Sí, estoy bien! ¡Sígame! ¡Estoy bien! ¡Por Dios! ¿Qué es este lugar? Creemos que es una ciudad, señor presidente. Lo que hemos visto sugiere que fue construida por una civilización extraterrestre. ¿Qué información tiene para decir que hay extraterrestres asociados con esto? Una inteligencia extraterrestre podría ser la única respuesta, solo que obviamente algo salió mal. ¡Obviamente! Esto explicaría las fuerzas magnéticas legendarias del Triángulo de las Bermudas. Tenemos que irnos, señor. Hay un submarino de rescate esperando. ¡Sígame! Jefe, ¿cree que deberíamos llamar a una fuerza de ataque? Yo no haría eso. No sabemos suficiente de esto. Si esto tiene algo que ver con esos tentáculos que hay en la superficie, yo digo que lo enviemos al infierno. ¿Tentáculos? ¿Qué tenemos, jefe? Bien, chicos. Estamos rodeados de tentáculos. Tendremos que abrirnos paso. Disparando. Richard, toma las nueve. Williams, toma las tres. Yo tomaré las doce. Entendido. Muy bien. Andando. La nave está descendiendo. Está en movimiento. ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos, Pritcher! ¡Pitcher! ¿Dónde está Pritcher? ¿Dónde está? Es tarde para Pritcher. ¡Preparados para ponerlos en marcha! ¡Copiado! Estaciones listas para ponerse en marcha. ¡Listos para inmersión! ¡Copiado! Equipo listo. ¡Maldición! ¡No hay energía! Acople la bomba auxiliar en el lastre de la popa. ¡Lastre acoplado! ¡Lastre principal! ¡Lastre listo! Bomba auxiliar apagada. ¡Oiga, hable conmigo! Necesito que se queden las bombas. Teniente, venga aquí. ¡Copiado, comandante! Sé cómo hacerlo. ¡Vamos, movámonos! Sostengan los cables azules. Entendido. Todos los motores en reversa. ¡A toda velocidad! ¡Copiado! ¡Conécteme! ¡Conectado! ¡Vamos, andando! ¡Conécteme de nuevo! ¡Conectado de nuevo! ¡Ataquen las ventanas! ¡Cuidado! ¡Dos, uno, conectado! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, comandante! ¡Buen trabajo, comandante! ¡Buen trabajo, comandante! Capitán de Corveta, no nos hemos presentado. Capitán de Corveta Jude Berkeley, señor presidente. Gracias por su servicio. Sí, señor. Es un placer, señor. A usted. A usted y su equipo. Por su sacrificio. Sé lo que es perder hombres bajo mi mando. Gracias, señor. Pero aún no estamos fuera de peligro. Cierto. ¡Ahí viene! ¡Vamos, vamos! ¡Draulica al máximo! ¿Qué está pasando? ¿Es esa cosa que nos perseguía afuera? No, señor. Es la corriente del Golfo. Fue lo que nos trajo hasta aquí. Sujétese fuerte, señor. No me acordaba de eso. ¡Velocidad máxima! Estamos a 30 nudos. ¡Vamos, vamos! No lo vamos a lograr. ¡Dale un poco más! ¡Hago todo lo que puedo, señor! Las puertas se están cerrando. Sugiero ir a la izquierda rumbo 095, 45 grados, señor. ¡Hágalo! No tenemos otra opción. Tomando 90 grados a la izquierda. ¡Todos, sujétense! ¡Huya! ¡Huya! Buen trabajo, teniente. Buen trabajo. ¿Qué es eso? Estábamos dentro de esa cosa. Increíble. Esto no es bueno. ¡Viene por nosotros! ¡Vuelen todos los tanques! ¡Vuelen todo! ¡Suéltale el lastre! ¡Cuidado! ¡Viene a favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aportar! ¡Ay! ¡El barco no está diseñado para eso! ¡Fallará todo! Hay algo que podemos hacer. ¡Solo tenemos que encenderlo! ¡Detenga todo! ¡Time a la derecha! ¡ bunun a la derecha! ¡Diablos! El casco ha sido comprometido. Sistema de presión al 70%. No podemos recibir otro golpe. Esa cosa se nos viene encima. Necesitamos más velocidad. Teniente comandante, ¿cuál es la fuente de poder de esta nave? Baterías de sin plata. ¿Baterías de sin plata? Si sobrecargamos el dispositivo de protección, podríamos enviar un aumento de energía a los propulsores principales, ¿verdad? Eso nos daría un impulso para volver a casa. Sí, esto nos llevaría a la superficie. Pero la sobrecarga produciría un cortocircuito en las baterías eléctricas. Y eso nos dejaría muertos en el agua. Sí, señor. Jefe, ¿alguna idea? Siempre he sido uno de los que se arriesga. Digo que lo intentemos. Estoy con el jefe Oliver, señor. Lo lograremos. ¿Está de acuerdo? Sí, señor. ¡Adelante! Manténgalo estable. Sí, lo haré. Lumer, derive el regulador. Hecho, comandante. Derivando el regulador. Está lista. ¿Son conscientes de que la batería podría explotar? Eso lo sabemos. ¡Encendamos! Sí, señor. Está sobre nosotros. Quedémonos sentados para esto. ¿Teniente? Sí. Cuando la batería esté lista, avíseme. Estamos en un 70%. Está sobre nosotros. 90%. 90%. 3, 2, 1, 100%. ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien, ya! Jefe Oliver de inmediato. No, sí, señor, almirante. Necesitamos un médico aquí, ahora. Tranquilízate. Señor presidente, bienvenido a bordo. Capitán, ¿me puede informar qué está pasando aquí? Sígame, por favor. Cuidado con la cabeza. Estamos preparando su evacuación y le haré el informe. Quiero que antes me lleve al puente. El puente ha sido destruido, señor. Hemos sufrido graves daños. Y tengo órdenes de hacerle evacuar inmediatamente. Bueno, tiene nuevas órdenes. Quiero ver al almirante. Sí, señor presidente. Señor presidente, me alegra que esté bien. Tenemos un helicóptero para su evacuación inmediata. Dígame algo antes. ¿Tiene algún submarino atómico en su flota? Estamos a la espera de la llegada de un clase SBN. Pero, señor, tiene que salir de aquí. Yo no voy a ninguna parte. Escúchenme. Quiero que le digan al almirante qué fue lo que encontramos abajo. Y necesito contactar a Washington ahora mismo. Señor, es de suma importancia que usted salga de esta nave ahora, mientras podamos... Dije que no voy a ninguna parte. Usted conoce mi historial como marín en combate. Por supuesto. Pero su seguridad, señor... Y los dos tomamos el mismo juramento, almirante. Los dos juramos que defenderíamos la Constitución contra enemigos tanto extranjeros como nacionales. Hice ese juramento. Y algunos más. Sí, señor. Ahora estamos en contacto con una civilización extraterrestre y por primera vez en la historia estamos siendo atacados. ¡Es mi deber hacer frente a ese ataque! Señor, la Casa Blanca. Gracias. Sí, aquí el presidente. Sí. Le advertí sobre los riesgos. Esta vez tuvo suerte. Sí, almirante. Almirante Hanson. Descubrimos que los gusanos de tubo están conectados a algo más grande. Sí, el doctor Zimmer llegó a la misma conclusión. ¿Qué más descubrieron? Hay una ciudad en su núcleo y un cementerio gigantesco de buques y aeronaves. Son atraídos por paneles de iluminación que son los que alimentan la ciudad de energía. Lo más probable es que los tentáculos también. Ahora debe haber un límite a la cantidad de energía que esta criatura puede expulsar antes de que necesite apagarse y regenerarse. Eso justifica el comportamiento de la criatura. ¿Debemos dirigir un ataque mientras está en modo de recuperación? Creo que sí, señor. Sí. ¿Tiene un plan? Sí, señor. Coordinaremos la operación subacuática con el USS Maine y atacaremos a la criatura mientras que parezca estar en el modo de recuperación. Bien, me gusta. ¿Tiene alguna teoría? No tenemos sobre qué basarnos ahora mismo, almirante, pero sabemos que han estado aquí durante mucho tiempo. Fueron construidos para alimentar la ciudad y mantener la vida en ella mediante el almacenamiento de máquinas que funcionan con energía nuclear o combustibles fósiles. Son hostiles, así que creo que hacemos lo correcto. Ataquemos mientras está vulnerable. ¿Qué diablos fue eso? ¡Almirante! Creo que su hipótesis es correcta. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Va a atacar! ¡Hay que hacerlo primero! El jefe tiene razón. Sugiero que ataquemos. ¡Háganlo ahora! Todas las naves. Todas las naves autorizadas a atacar. ¡Están autorizadas a atacar! Todas las naves autorizadas a atacar. ¡Nada tiene efecto sobre él! ¡Atacará de nuevo! ¡Hay que proteger al presidente! ¡Vamos, vamos! ¡Muévanse! ¡Llévenlo adentro! ¡Vamos! Señor presidente, no estoy segura de que tengamos otras opciones. ¿Cuánto tiempo falta antes de que golpee la costa? 55 minutos, señor. ¡Autorizo el uso de armas nucleares! ¡Autorizo el uso de armas nucleares! ¡Estando tan cerca de la costa resultará en una lluvia radioactiva! ¡Por favor, por favor, doctor! ¡La gente va a morir! ¡Incluidos nosotros! ¡Una gran parte de la Tierra se volverá inhabitable durante miles de años! Soy consciente de eso, doctor. Pero también de las 7 mil millones de personas que habitan este planeta. Esta raza alienígena nos ha declarado la guerra. Y en la guerra siempre habrá víctimas. Mi trabajo es minimizar esa pérdida de vidas. Así que si un pequeño porcentaje en relación con toda la población del mundo debe perecer, esas son las desafortunadas consecuencias. Quiero declarar un radio de 80 kilómetros. Como restricción para todo tipo de vuelos. Sí, señor presidente. USS Nemecisa, USS Maine. ¿Me escuchan? Copiamos, cambio. Alisten las armas nucleares. Copiado, las armas están listas. Se prepara para atacar. ¿Qué fue eso? USS Genesis. Fue atacado. Desapareció. ¿En dónde está? ¿Lo herimos? Alferes. La velocidad y el rumbo lo pondrá en el cabo Hatteras en 40 minutos. No podemos efectuar un ataque nuclear en el continente. Una cosa es hacerlo en el mar, pero en el continente. No tenemos elección, doctor. La gente va a morir. ¡Millones! Señor presidente. Adelante. ¿Y si impactamos el núcleo central de la nave espacial, a quemarropa? ¿Qué propone, jefe? Los paneles de rayos que vimos en la ciudad fabrican la energía de esa cosa, ¿no? Sí, jefe. Si impactáramos la fuente, ¿no generaríamos una implosión? Sí, eso es posible. No podemos disparar un misil en el núcleo de esa nave con esperanza de destruir esa ciudad de la que estaba hablando. Desde el submarino, no. Si no es desde un submarino, ¿cómo, soldado? Acoplamos una ojiva a un lanzador portátil. Me hacen volar. Y yo pongo la ojiva en el punto de impacto. Somos su mejor opción, señor. Sí, podría funcionar. Está bien, ¿qué le parece? No estoy segura, señor presidente. Posiblemente se podría hacer. Lo que me preocupa es la cantidad de tiempo necesaria para orquestar todo. La nave estaría mucho más cerca del continente. Soledad, ¿saben lo que están haciendo, verdad? Sí, señor. Sí, señor. Tienen 15 minutos. ¿Enseñaron? Sí, señor. Muévanse. Confío en ellos. ¡Jefe Oliver! ¡Jefe! ¿Sí, teniente? Sí. Su decisión era correcta. Nos vemos cuando regrese. Bien, equipo. Este es su estándar AT4, pero con modificaciones especiales. Dotaremos esto con una ojiva convencional de bajo rendimiento especialmente modificada. Nadie ha disparado algo así antes. Me gustaría darles más información sobre la trayectoria, pero... No lo sé. Buena suerte. Gracias, Gunny. ¿Sabe? Puedo volar esta nave yo solo, capitán. Perdí a muchos de mis hombres hoy y no hay razón para añadirlo a usted a mi lista. Hemos volado misiones juntos, jefe, y esta no es diferente. Sí, señor. Quiero hablar con el jefe, Oliver. Consiga una línea directa con el A-Hawk 1. Entendido. Aquí tiene. ¿Oliver? Sí, señor. Tenemos una sola oportunidad, ¿lo sabe? Sí, señor presidente, no se preocupe. Solo necesito una oportunidad. Agradezco su servicio. Gracias, señor. Buena suerte. ¿Listo, jefe? ¡Hagámoslo! Fox Truck Romeo 1-33, ¿listo para despegar? A-Hawk 1, ¿listo para despegar? Vaya por ellos, jefe. Copiado. ¡Esa cosa es enorme! Cielos, ¿estaban ahí adentro? ¡Sí! ¿Cree que va a funcionar? ¡Demonio, sí! Si usted lo dice... Doctor Zimmer, ¿cuánto tiempo tardó ese tentáculo en regenerarse en su experimento? Dos minutos. La nave espacial está en línea con Cabo Hatteras. Está a 15 minutos y el USS Maine se encuentra a menos de 10 minutos. A-Hawk 1, el USS Maine está a 10 minutos. ¿Cuál es su posición? ¡Haremos contacto en 6 minutos y 30 segundos, almirante. ¿Almirante Hanson? Sí, teniente. La nave espacial tarda dos minutos para regenerarse entre los ataques, igual que ocurrió con el experimento del Dr. Zimmer. A-Hawk 1, la nave extraterrestre ataca en intervalos exactos de dos minutos. Debe esperar hasta después del próximo ataque. No logrará llegar al núcleo con el tiempo que le queda. ¡Atacará el Cabo Hatteras! ¡No perderemos tiempo! ¡Eso es negativo, almirante! ¡Estamos fuera de tiempo! ¡Ese es el próximo objetivo! ¡Tenemos que aprovechar la oportunidad! ¡Sin ánimo de ofender! ¡No esperaremos! ¡Maldición! Si él no logra hacerlo, usaremos las bombas nucleares. ¡Ei-Hawk 1, detenga toda acción de inmediato! ¡Debe esperar! ¡Si abordamos, 20.000 personas morirán! No hay tiempo. La mayor densidad de población tiene prioridad. Si falla, la nave extraterrestre irá y atacará Tampa o Miami, y estaremos forzados a disparar armas nucleares sobre una población mayor. Cabo, este es un sacrificio necesario. ¡Va a entrar! ¡Jefe Oliver! ¡Retírese! ¡Repito! ¡Aporte la misión! ¿Me escucha? Cuatro minutos y cuarenta y cinco segundos, almirante Foxtrot Romeo 133, entramos en el espacio aéreo enemigo Escuche Usted y yo nos simpatizamos y es probable que nunca lo hagamos Entiendo que me culpa de la muerte de su mejor amigo Basado en las órdenes que le di hace tres años Pero en este momento usted me va a escuchar Y obedecerá mis órdenes Usted se retirará después del próximo ataque Y luego esperará órdenes, ¿me escucha? Si esperamos, ni siquiera podríamos sobrevivir para atacar a esta cosa Escuche, escuche Si entra ahora, quizás salve veinte mil vidas Pero si entra y falla, y si lo matan, entonces millones Y repito, millones de personas morirán Y eso será porque usted nos dejará sin otra opción A veces hay que aceptar una tasa de muertes moderada Con el fin de evitar una más grande Así es como funciona No se puede salvar a todos ¿Jefe Oliver? ¿Jefe Oliver me escucha? ¡Flexo derecho! ¡Flexo derecho! ¡Flexo derecho! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le informaré el tiempo. Tiene exactamente un minuto y 45 segundos para actuar. Entendido, teniente. Foxtrot Romeo 133 entrando en el objetivo. ¿Ve eso, jefe? Es increíble. Queda un minuto y 25 segundos, jefe. Dios. Copiado, teniente. ¿A qué distancia está del centro? Es difícil saberlo, pero lo lograremos. Dígale a todos que no se preocupen. Sabemos que puede hacerlo. Tenemos problemas. Sujétese. Antigua, lo estable. No puedo. Hay demasiados. No puedo disparar. Hágalo rotar sobre su eje. ¿Por qué? ¿Para matarnos antes que ellos? ¡Túlo, hágalo! ¡Túlo, hágalo! ¡Gran trabajo, jefe! Gracias, capitán. Tienen exactamente un minuto y 10 segundos. Copiado, teniente. No tendrán tiempo para salir de allí. Él lo hará. Queda un minuto, jefe. Copiado. ¡Me alegra! Que sea usted quien me dé la cuenta regresiva. Yo también. Sería un buen momento para utilizar esa cosa. Espere un segundo. No tenemos un segundo. Jefe. Jefe, ¿dónde diablos está? Estoy en el exterior. Estaré bien. Trate de poner un poco de orden ahí. ¡No se está derribando! Quedan 30 segundos, jefe. 10, 9. ¡Capitán, vamos de regreso! ¡Listo para atacar! 10, como ordene. 10, 5, 4, 3, ¡Dispárele a ese maldito! ¡No! ¡Salgamos de aquí! No pasó nada. Nada sucedió. Jefe Oliver. ¿Me copia? ¡Jefe Oliver! Capitán Phillips, por favor, llame al USS Maine. Sí, almirante. USS Maine. Aquí el USS Nemesis. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡No funcionó! La explosión pudo ser absorbida. ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Felicitaciones, señor! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Miren! ¡Allá arriba! ¡Es el jefe! ¡Qué bien! ¡Foxdron Romeo 133 a USS Nemesis! Pidiendo permiso para aterrizar. Regresamos a casa. ¡Sí! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. ¡Bien hecho! Gracias, señor. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!